La Junta Nacional de Justicia no es un espacio para los intercambios con el Congreso o con nadie. Pero la Junta Nacional de Justicia también tiene que obedecer al reglamento y el reglamento dice que a los 75 se tiene que salir, no se puede cumplir con esa función. ¿Por qué no lo dice así? Es que hay que respetar la independencia y la separación de poderes en el Perú. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Hay que respetar la independencia y la separación de poderes en el Perú. Y está muy claro que si hay un espacio especialmente sensible que hay que cautelar es precisamente el espacio electoral. Porque de lo contrario, si es que el horizonte de la política puede decidir sobre la suerte de las autoridades electorales o de las autoridades del sistema de justicia, como es nuestro caso, entonces evidentemente estaríamos, y ese es el grave riesgo, estaríamos ante el quiebre de esa separación de poderes que está en la base del ordenamiento democrático del país. Correcto. Justamente ayer se entrevistó a Jorge del Castillo, abogado de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y entre las cosas que señaló, dijo que tienen ustedes una obsesión compulsiva contra la fiscal. Si nos permite, por favor, escuchar las declaraciones de Jorge del Castillo para obtener luego su respuesta. Vamos a escuchar. Yo les puedo decir que el día que sea la audiencia, voy a plantearnos hacer un argumento de defensa en ese sentido. No me pida uno, usted comprenderá. Yo comprendo que a usted, le estoy dando, ya le he dado dos, y le estoy dando uno más, pero es que es elemental. Es que el tema grave es... Es que la obsesión compulsiva al día que baja sin estillo es sacarla a ella. Entonces, mañana los pueden sacar a ellos, pero ellos se van matando. Eso es lo que ellos quieren, ¿no? Usted se va a enterar el día de hacer la audiencia. Está preparando la respuesta. Obviamente, estoy terminando eso. Bueno, es así, hay una obsesión compulsiva detrás del tema de la fiscal Patricia Benavides, de la inhabilitación de ella. Bueno, yo no voy a debatir con el abogado de la defensa. Lo que yo puedo decir es que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en este caso, como en todos los casos a nuestro cargo, actuamos con absoluta imparcialidad. En lo personal, no conozco a la señora Benavides, más allá de actos protocolares en los que podamos haber coincidido cuando ella era fiscal de la Nación. Y por el contrario, esta Junta Nacional de Justicia seleccionó y nombró a la señora Benavides como fiscal suprema. ¿Por qué la nombran como fiscal suprema si ustedes sabían que había un proceso, por ejemplo, que se le seguía a su hermana por el tema de supuestos, digamos, beneficios por liberar prontamente a narcotraficantes? Entiendo que ustedes le preguntan en algún momento si de alguna manera pensaba interferir. Ella dice, no, ustedes le creen y la nombran fiscal suprema. Y hoy hemos visto precisamente, hemos visto justamente que eso hizo aparentemente la fiscal Patricia Benavides en favor de su hermana. Yo le agradezco mucho la pregunta, porque efectivamente muchos ciudadanos, pues, formulan la misma interrogante, ¿no? Y lo que yo puedo decir es que la Junta Nacional de Justicia se precia de haber llevado adelante durante estos más de cuatro años siempre procesos limpios y transparentes de selección y nombramiento. La fiscal Benavides, pues, obtuvo unos puntajes a lo largo de cada una de las fases del concurso público de méritos. Y en función de esos puntajes, pues, ella, pese a que en la entrevista personal no obtuvo la más alta votación. ¿Por qué razón? Bueno, porque los miembros de la Junta, durante la entrevista personal, califican una serie de aspectos que hay en las rúbricas que están señaladas y que son objeto de calificación durante la entrevista. Y cuando uno ve el promedio final de la entrevista... ¿Y qué fue lo que no convenció, digamos, en esa entrevista personal? Bueno, es probable que algunos de los temas que usted señala hayan incidido en los criterios de los miembros del Pleno. ¿El tema de su hermana Benavides? Podría. Podría ser. Podría ser, porque no lo he discutido con cada uno de mis colegas. Cada quien se forma un concepto y pone una calificación. Bueno, en mi caso yo le diré que es un aspecto... Que no le convenció. No, no. Habían, digamos, ciertos vacíos, me parecía a mí, en el propio concepto. Pero, sin embargo, yo no la califiqué mal tampoco. ¿En qué concepto? Bueno, no recuerdo en este momento cada detalle de la entrevista. Lo que quiero decir es que yo no califiqué mal a la señora Benavides. En la entrevista. No la califiqué mal. Pero el promedio resultó ella entre el tercer y cuarto lugar de diez postulantes que aprobaron la entrevista. Pero lo que quiero decir es que para los miembros del Pleno, al momento de la entrevista, no fue la mejor calificada, sino empató el tercer y cuarto lugar. Ahora, sin embargo, cuando llega el momento de la votación por el nombramiento, porque el procedimiento tiene cuatro fases, pero cumplidas las cuatro fases, apenas se termina la última, que es la entrevista personal, luego los miembros del Pleno podemos votar por el nombramiento o no nombramiento de un postulante. Y, por supuesto, nosotros votamos por el nombramiento de la postulante porque no había ninguna razón fundamental que pudiera apartarla del proceso. El no nombramiento es un último recurso del que dispone el Pleno de la Junta Nacional de Justicia cuando se trata de un postulante que objetivamente tiene unos deméritos notables. De hecho, hemos votado por el no nombramiento de algún postulante, por ejemplo, que tenía algún antecedente de violencia familiar comprobada o hechos manifiestamente graves. En el caso que usted señala, eran alusiones a la hermana, no a ella. Y no hay ni jurídica ni moralmente razones para achacarle responsabilidades de terceros a un postulante. Ahora, cosa distinta es que en el transcurso de la gestión hayan imputaciones y esas imputaciones tienen que ser objeto de investigación. Y no hay obsesión alguna ahí. Es nuestra obligación constitucional. No hacerlo más bien podría significar una omisión de nuestros deberes. ¿Y existe la posibilidad de la salida de Inés Tello ahora, en este momento, teniendo en cuenta que efectivamente tiene más de 75 años, que es el argumento del Congreso, para retirarla, digamos, de sus funciones? Bueno, yo creo que lo que uno puede observar a partir precisamente, pues, de las expresiones de algunos voceros públicos, es que suponen que apartando a la doctora Tello o apartando a quien habla, pues, pueden lograr el propósito de mediatizar o de afectar a la Junta Nacional de Justicia. Pero, independientemente de los nombres de las personas, lo que sí está claro es que si se logra este propósito perseguido con tanta intensidad de apartarnos a dos miembros de la Junta, si esto se logra, lo que en verdad se está afectando es la continuidad de la Junta Nacional de Justicia, porque la Junta necesita un quórum para poder tomar decisiones. En el caso de los procedimientos disciplinarios, son cinco miembros los que tienen que votar, pero hay un miembro instructor. Y eso significa, entonces, que por lo menos se requiere de seis miembros. Si solamente quedan cinco, la Junta Nacional de Justicia no puede cumplir ninguna función. Y los miembros que queden, en realidad, quedarían sin labor alguna, prácticamente, porque no pueden tomar ninguna decisión. Además, hay que sumar el hecho de las abstenciones. Muchas veces, pues, como varios de los miembros han sido magistrados, son estado en la vida pública, entonces tienen razones para la abstención sobre determinados casos, con lo cual tampoco pueden participar, lo cual afecta todavía más el quórum. En el caso, por ejemplo, les comento, la Junta tiene que decidir sobre la situación de RENIEC. Uno de los miembros tiene abstención respecto de la actual jefa de RENIEC. Tampoco la Junta podría tomar decisión alguna. Entonces, lo que ocurriría es una parálisis de la Junta Nacional de Justicia. Y la pregunta es si es verdaderamente eso lo que se quiere. Es decir, ya lo he dicho, disolver a la Junta Nacional de Justicia, pero la Junta Nacional de Justicia no es un espacio para los intercambios con el Congreso o con nadie. Pero la Junta Nacional de Justicia también tiene que obedecer al reglamento y el reglamento dice que a los 75 se tiene que salir, no se puede cumplir con esa función. Es que no lo dice así. No hay norma alguna que diga que a los 75 años debe salir un miembro de la Junta Nacional de Justicia. Debe dejar de ser, ¿no? No. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.